saludo mi gente bendiciones yo soy miguel antony santana y hoy nosotros vamos a aprender varias cosas vamos a aprender cómo reparar un aro de tu carro sin importar las condiciones que sea el aro 18 19 20 21 22 24 no importa hoy vamos a aprender cómo se repara también te voy a decir varias cosas que le pueden pasar a tu carro por ejemplo si tú vas a equi velocidad 80 100 el carro te vibra te crea una turbulencia que muchas veces tuvo el mecánico a cambiar los rodamientos a cambiar el bus y el problema no se resuelve hoy vamos a aprender diferentes detalles que provocan los aros en tu vehículo y tú no lo sabes al mismo tiempo yo quiero dar un ejemplo de emprendedurismo por ejemplo yo que en este caso soy un joven emprendedor quiero servirle de motivo a muchos jóvenes más hombres y mujeres que tal vez con motivo de la propia pandemia del coronavirus hoy no tienen un empleo digno hoy no encuentran qué hacer y se sienten que quizá no hay una salida pues yo quiero inyectarte ese ánimo de emprendedurismo para que entienda que no sólo de un empleo se vive entiende porque en un momento determinado me vi en esa situación emprendí y gracias a dios hasta este momento no está yendo muy bien de manera pues que vamos a comenzar por el primer paso que desmontando la goma del aro vamos allá bueno aquí estamos en el primer paso que cuando el cliente me trae el aro con todo y la goma pero nosotros a través de esta máquina procedemos a sacar la goma de la llanta del aro como tú le llames por aquí que se desmonta la goma de la llanta vamos a darle ok este es para que la goma se despegue del aro procedemos a hacer lo mismo de la parte de atrás se ve sencillo realmente porque la máquina lo hace ver sencillo pero por ejemplo es un aro complicado ya que es una goma de baja presión si no tenemos esa desmontadora el proceso se puede complicar realmente ahorita cuando yo le esté explicando le voy a aclarar ya muchas veces los técnicos informales no queremos invertir en herramientas lo cual es un error porque la herramienta le facilita la vida al técnico en este caso como ustedes pueden ver esto no es una goma fácil y ella está despegado totalmente ahora vamos el segundo paso para desmontar la goma ok aquí le daba una muestra de cómo es que la herramienta le facilita la vida al técnico esta goma es de baja presión en este caso incluso el cliente la corrió vacía pero miren miren, 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 miren 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 aquí estamos procediendo a desmontar la goma del aro para reparar el aro volvemos y engrampamos ya esa goma queda fuera vamos ahora a reparar el aro miren, 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 miren ok como pueden ver este cliente aparentemente cayó en un hoyo porque él deformó el aro de ahí aquí y el aro se rompió en este punto aquí hay algo muy importante observen como el aro no se rompió en esta soldadura ni en ese ni en esa ya que un cliente nuestro se le ha reparado varias veces y la soldadura no falla porque porque hacemos esto mire bien ahora estamos procediendo el aluminio de por si es un aislante del calor procedemos a darle temperatura para que la soldadura penetre y así garantizar el trabajo para que el aluminio aparte de soltar aparte de soltar el frío porque el aluminio frío al mismo tiempo la soldadura penetre y eso no garantiza a nosotros de que jamás se vuelve a romper en el mismo lugar entiende como pueden ver déjame limpiarte un ching a esa soldadura esto me permite a mí pulir el aro de tal manera por ejemplo yo soldé ese aro ahí en algún tiempo y no se nota la soldadura y ahora yo lo pulvo ahí que no se note tampoco y ese cliente tiene garantía de que ahí no se rompe mire ni se rompió ahí ni se rompió ahí ni se rompió ahí que se ha reparado ni se rompió ahí ni ahí él cayó en un hoyo y se rompió en algo nuevo así que calidad en el trabajo como recomendación no importa en el área de trabajo que usted esté siempre las herramientas para mí una buena herramienta la puerta usted un 80% podría la idea en la mente por la herramienta le va facilitando observa me aquí mira la gama de herramientas para que no importa la situación que no veamos comprometido nosotros poder salir al camino entiende es muy importante tener calidad en las herramientas soy así ok mi gente recuerden a la hora de reparar su aro así sea que el carro le vibre que se caiga en un hoyo y se aboye o que se rompe y bote un pedazo estamos aquí en el kilómetro 10 y medio de villamella hermana mirabal es mejor conocido como la gomera santana 24 horas importadora santana pueden buscar en las redes sociales como importadora santana villamella se aparece en el google mapa y nuestro teléfono es 829-355-6796 observen este caso esto es un aro de porsche cayendo en 2018 este vehículo no sé qué tipo de accidente fue que tuvo pero miren las condiciones que él me trae el aro y como pueden ver yo procedí para tener más calidad en el trabajo a cortarlo entero y poner una falda nueva este aro miren miren la terminación de ese aro en qué momento se pudieran dar cuenta de que ese aro estaba en esas condiciones yo voy a proceder a mandar el antes y el después para que ustedes vean el tipo de situaciones que aquí resolvemos y lo hacemos con amor para ti un saludo Gracias por ver el video.